¡Hola! Soy Alba de lanas y ovillos y en este vídeo te voy a explicar cómo tejer este char. Está hecho con dos agujas. Puedes usar el grosor de lana que quieras porque yo te voy a explicar cómo hacer el char más o menos grande en función de lo grande que lo quieras. Así que si usas lana más gruesa tendrás que hacer menos vueltas de aumentos. Puedes usar tanto agujas normales como agujas circulares. Yo te recomiendo las circulares porque llega un punto que cuando tienes muchos 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 puntos en la aguja normal no te caben. Entonces si no estás acostumbrado a tejer con agujas circulares puedes tejerlo ya te digo perfectamente con agujas normales pero la recomendación es tejerlo en agujas circulares. Ya veréis que lo que es la elaboración del chal es muy fácil y lo único complicado es la parte del principio que se empieza por aquí por el centro pero ahora te lo voy a explicar muy despacio para que lo entiendas bien. No olvides también publicar tu comentario si tienes alguna pregunta, si me quieres comentar del color que lo vas a tejer o cualquier cosa lo que quieras. Ya sabes que si puedo respondo los mensajes normalmente los respondo todos y nada vamos con el paso a paso. El chal se empieza tejiendo por esta parte de aquí. Veréis que es la parte más difícil voy a intentar explicarlo en el vídeo lo más sencillo posible y entonces vamos tejiendo haciendo aumentos en un lado en el medio y en otro lado para que así ya va quedando de forma triangular y terminando en una punta. Vamos a montar tres puntos. Hacemos un nudo y montamos tres puntos contando este. Tenemos uno, dos y tres puntos. Ahora vamos a tejer seis hileras de puntos al derecho. Recordemos la primera hilera siempre tejemos el primer punto así que hacemos un punto derecho, el siguiente punto también al derecho y el último punto también al derecho. Ya tenemos una hilera. Sacamos punto de borde y tejemos al derecho los dos puntos que nos quedan. Y así ya tenemos dos hileras. Tercera hilera, lo mismo, repetimos, sacamos punto de borde y tejemos los dos siguientes puntos al derecho. 1 y 2. Ya tenemos tres hileras, vamos a tejer seis hileras en punto derecho. Ya tenemos las seis hileras con el punto derecho. Ahora, ¿qué nos dice el patrón? Aquí es donde empezamos con lo confuso. Dice que tenemos que montar tres puntos en este lado, en el lado largo del tejido. Así que vamos a intentar montar los puntos aquí. Montamos tres puntos, cogemos por aquí el hilo, ya tenemos uno. Por aquí montamos el segundo. Y el último lo montamos aquí en la esquina. Veis, ya tenéis seis hebras en la aguja. Y el patrón dice que ahora tenemos que montar los tres puntos. De inicio los tenemos que montar también en la aguja. Ya veis que es un poco complicado, es un poco complicado, pero bueno, con un poco de paciencia pasamos la aguja por la parte de abajo. Tenemos uno. En el segundo tenemos. En el segundo montamos. Otro punto. Y aquí en la otra esquina montamos el último de los tres puntos. Bien. Ahora tenemos que tener aquí en la aguja nueve puntos. Tenemos los tres iniciales, tres que hemos montado en un lateral y los últimos tres que hemos montado en la esquina. Una vez tenemos los nueve puntos en la aguja lo que vamos a hacer es ahora tejer una hilera de nueve puntos al derecho. Tejemos también el primer punto al derecho, ya que es como un aumento. Tenemos uno. Y nueve puntos. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tejemos ahora los tres primeros puntos al derecho. Sacamos en este caso punto de borde. Uno. Dos. Tres. Y aquí ponemos un marcador. Yo en este caso voy a usar de estos redondos aquí porque es de los que mejor me van. Ahora vamos a hacer. Cogemos la hebra de la parte de abajo del punto. La hebra que está entre punto y punto cogemos la ponemos encima de la aguja. Así. Y tejemos el punto pero por la parte de atrás. Así, por la parte de atrás. Tenemos un aumento. Vale. Tejemos el punto y volvemos a hacer otro aumento. Agarramos el hilo que está entre punto y punto, lo ponemos en la aguja izquierda y lo tejemos por la parte de atrás. Tejemos el punto y lo ponemos en la aguja izquierda y lo ponemos en la aguja izquierda. Y ya tenemos otro aumento. Tejemos el punto. Volvemos a hacer otro aumento. Agarramos el hilo de entre punto y punto y lo tejemos por la parte de atrás. Tejemos el punto. Y vamos a hacer el último aumento. De esta hilera. Tejemos el aumento. Aquí insertamos otro marcador y tejemos los tres siguientes puntos al derecho. Y tenemos que tener un total de trece puntos. Tenemos siete puntos en medio, tres puntos en una esquina y tres puntos en la otra esquina. Ahora estamos en el derecho de la labor. Vamos a hacer lo siguiente. Y ahora ya es lo que vamos a repetir en todas las hileras. Sacamos punto de borde. Tejemos los dos siguientes puntos al derecho. Siempre hacemos un borde en cada una de las esquinas en punto bobo, es decir, siempre en puntos al derecho. Pasamos el marcador. Hacemos una lazada. Recordemos, una lazada se hace así. Pasamos la aguja por debajo de la hebra. Tejemos el siguiente punto. Y aquí ya tendremos un aumento en forma de lazada, que nos va a quedar un agujero en la siguiente hilera. Tejemos tres puntos contando este uno, dos y tres puntos. Y aquí tenemos ahora el punto central. Vamos a hacer antes y después del punto central una lazada. Hacemos una lazada, tejemos el punto central y después del punto central otra lazada. Y vamos a tejer puntos al derecho hasta llegar donde tenemos el marcador. Que son tres puntos. Dos, tres puntos derecho. Justo antes de pasar el marcador, hacemos una lazada, pasamos el marcador y tejemos el borde de punto bobo. Uno, dos y tres. En el revés del tejido vamos a tejer los tres puntos de borde en punto bobo. Luego sacamos punto de borde, tenemos dos, tres puntos. Pasamos el marcador de una aguja a otra y vamos a tejer todos los puntos hasta el siguiente marcador al revés. Donde tenemos la lazada también hacemos un punto revés. Así nos queda un agujero. Punto revés. Punto revés. Donde tenemos las lazadas también hacemos un punto revés. Ya tenemos el punto revés. En la última lazada pasamos el marcador a la aguja derecha y tejemos los tres puntos del borde al derecho para hacer el punto bobo. Bien, ya hemos terminado la hilera del revés. Hiler al derecho, tejemos de nuevo los tres puntos al derecho de borde, sacamos el punto, sacamos el primer punto, dos, tres, que es el punto de borde, pasamos el marcador y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace dos hileras. La lazada, tejemos hasta el punto de borde, pasamos la lazada, tejemos hasta el punto central. Yo en este caso voy a poner ahora un marcador. Para saber cuál es el punto central, tejemos puntos al derecho hasta el punto central, que será este. Yo le colocaré un marcador en la parte de abajo para saber qué es el punto central. Y igual que en la otra hilera, justo antes del punto central hacemos una lazada, tejemos el punto central y justo después hacemos otra lazada. tejemos todos los puntos al derecho hasta llegar al otro marcador. Y justo antes del otro marcador hacemos lazada, pasamos el marcador y tejemos los tres puntos de borde al derecho. En la hilera del revés tejemos los tres puntos de borde de cada lado al derecho y todos los puntos centrales al revés, incluyendo las lazadas. Todos los puntos centrales al revés. Una vez llegamos donde tenemos la última lazada antes del marcador, tejemos al revés, pasamos el marcador a la otra aguja y tejemos los tres puntos de borde al derecho. Veréis que os va quedando muy arrugado, pensad que este es el borde recto, que como lo estamos tejiendo en cada vuelta, nos va quedando de esta forma. No os preocupéis, es lo que tiene que ser. Os vuelvo a explicar lo que tenemos que hacer en la hilera al derecho. Tejemos el borde en punto bobo, dos, tres puntos derecho, pasamos el marcador a la otra aguja, justo después del marcador hacemos una lazada, tejemos todos los puntos al derecho hasta llegar al punto central. Recordad que lo hemos marcado antes con el gancho. Hemos llegado aquí, este es el punto central, veis, hacemos justo antes del punto central lazada, tejemos el punto, lazada, todos los puntos al derecho hasta llegar al otro marcador. Y cuando llegamos al otro marcador, hacemos lazada, pasamos el marcador y tres puntos al derecho. Al volver, recordad, tejemos los tres puntos al derecho del principio y del final de los marcadores y todos los puntos del medio al revés. Así es como va quedando el chal. Aquí es por donde hemos empezado. Yo, al tener agujas circulares, se ve mejor donde queda el pico y donde está el inicio recto. Una vez hemos tejido 12 hileras, vamos a tejer la hilera número 13 al derecho también. Recordemos, ahora se ve mejor porque ya tenemos más vueltas. El punto bobo de la esquina tenemos tres puntos, pasamos el marcador, lazada hasta el punto central, puntos al derecho. Aquí hemos llegado al punto central. Veis, aquí tenemos las lazadas en un lado. Volvemos a hacer una lazada, tejemos el punto central, lazada, puntos al derecho hasta el otro marcador. Llegamos justo antes del marcador, hacemos lazada, pasamos el marcador y el punto al derecho de las esquinas. Cada 14 hileras vamos a tejer este relieve que está hecho en punto al derecho. Para tejerlo, solo tenemos que tejer en la hilera donde tendríamos que hacer el punto revés. Pues tejemos toda la hilera de puntos al derecho, incluidos como siempre los puntos de los bordes. tejemos los tres puntos de borde, pasamos el marcador, donde tenemos las lazadas también al derecho, toda la hilera de puntos al derecho. De esta forma, hacemos el dibujo en relieve de punto bobo, para que resalte un poco del punto plano o punto jersey. Hay todos los puntos al derecho en esta hilera. Aquí ya hemos tejido la hilera de puntos al derecho en el reverso de la labor y ya seguimos tejiendo las 13 siguientes hileras normalmente. tejemos los tres puntos de borde, lazada, punto al derecho justo antes de llegar al punto central, lazada, punto central, lazada, puntos al derecho hasta llegar al marcador, lazada antes del marcador y tres puntos derecho. Y así, veis, nos irá quedando la forma triangular. Y así es como va quedando el chal a medida que vamos haciendo las hileras con aumentos. Recordemos, cada 13 hileras, la número 14, en la parte revés, hacemos toda la hilera al derecho para hacer este relieve de aquí. Y, veis, lo vamos a ir repitiendo cada 14 hileras. Para seguir aumentando, simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos haciendo las hileras con lazadas en la parte frontal, en la parte del revés. Vamos haciendo todos los puntos al revés. Recordad, siempre dejando el borde de tres puntos en punto bobo. Recordad, cada 14 hileras vamos a hacer la hilera al revés en punto derecho para hacer este relieve. Y, una vez tenemos el chal de la medida que queramos, tenemos que terminar justo en la hilera número 14, donde vamos a hacer seis hileras de puntos al derecho. Así, para terminar con este borde del punto derecho, que es más o menos de la misma medida que tenemos los puntos iniciales. Bueno, eso ha sido todo. Esta es la medida que me ha quedado mi chal, para que lo veas más o menos. Solo decirte que, si te ha gustado, darle like, compartir y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. ¡Gracias!